Música 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 ¡Volvete! 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 yo estoy en el segundo no! ¡Volvete! 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 ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Ey, ey, ey! ¡Lagá las manos, las manos! ¡Vamos! ¡Inceso! ¡No hay gente! ¡Portamos la barba! ¡No! 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 ¡Ven a la carota! ¡Ven a la carota! ¡Cinca de la carota! ¡Cinca de la carota! ¡No! ¡Gracias! 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 Los ganadores de la suerte de verdad MISTIC! ¡Me está aquí! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡A nuestra Guardia de Ventes! ¡No! ¡Mistas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ya se va Ángel! ¡Ya se va Carole! ¡Ya se va Turamita! ¡Ya se va! ¡Que se vaya! ¡Vuleo! ¡Gracias! 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 ¡Lo escucha! ¡Arriba el músculo! ¡Gracias! ¡Arriba el músculo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pensaron? Que íbamos a venir a jugar a las nochetas a tomar payasos pues es noche que les he demostrado que les van a darlo y un servidor somos mejores que ustedes no importa si ganamos lo más importante es que les rompimos un pinche más del calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!